¿Qué es lo que se ha presentado en el Pleno? No tenemos dinero para nada, pero que luego seguimos haciendo un gasto que no tiene justificación y que no solo no tiene justificación, sino que, además, se trata de un gasto que no es necesario, que no soluciona problemas, sino que siendo gasto de publicidad, de divulgación, de cuestiones que, al fin y al cabo, no van a repercutir sobre los ciudadanos, que en situaciones como estas de crisis creemos que es lo principal y a lo único que hay que dedicar los escasísimos recursos que se tienen ahora mismo dentro del ayuntamiento. Pues bien, tenemos una propuesta de la Concejalía de Economía, por la cual se nos plantea un expediente de modificación de crédito de tipo extraordinario por un importe de 897.556,85 euros. Esta cantidad tan sumamente importante tiene reflejo o ya ha sido pagada por el ayuntamiento en el plan de pago a proveedores, es decir, por medio de las facturas que en su momento, pero ahora, tienen que ser objeto de aplicación presupuestaria. Quiere decirse, se tienen que incorporar al pleno. Y existen gastos tan sumamente significativos como, por ejemplo, si nos sobrepasamos en el presupuesto de gasto de divulgación y publicidad en 6.922,18 euros. Quiere decirse que hemos gastado más de un millón de pesetas en simples cuestiones de divulgación y publicidad con las que nos está cayendo. En cuestiones tan sumamente importantes, como por ejemplo, estamos hablando de los mantenimientos de los parques Garcines, de la conservación del Parque Mariana y Viena, tenemos un exceso de 18.619 euros. Estas cuestiones se nos explican cuando solicitamos explicación sobre este motivo. Se nos dice que es que estamos aplicando gastos de ejercicios anteriores que se han pagado con cargo al plan de proveedores. Pero, constatados los presupuestos de años anteriores, tenemos constancia que en esas partidas se gastó la partida presupuestaria durante ese ejercicio. Quiere decirse que, por tanto, no estamos aplicando. Es decir, los gastos que en años de ejercicio anteriores no se habían satisfecho se pretenden aplicar en este ejercicio, pero cuando en esos ejercicios anteriores también no habíamos pasado del presupuesto en esas cantidades. ¿Qué quiere decirse? Que finalmente estamos en un gasto excedido de lo que habíamos presupuestado. Y eso, en las circunstancias en las que estamos, es donde queda manifiesto que no ha habido control, control suficiente en el gasto de partida. Pero, claro, el problema es fundamental. Vamos a… ¿En qué lo hemos gastado? Porque, claro, si hubiéramos gastado en cantidades donde, evidentemente, hubiera habido una necesidad ciudadana, hubiera habido un problema, pues que hay más remedio. Pero no, es que hemos gastado, como hemos dicho anteriormente, en gasto de divulgación y publicidad. Hemos gastado en pintura y señalización vial 30.000 euros más. 30.000 euros más de los que teníamos previsto. Sabemos lo que es esto. Es decir, cuando llegaban las elecciones había que hacer unos repasos. Y estos repasos ahora nos aparecen en el ejercicio del año 2012. Pero es que esos repasos a lo mejor no eran necesarios. O a lo mejor se tenían que haber estructurado cuando, económicamente, tuviéramos dotación presupuestaria para poder realizarlos. No en el momento que, electoralmente, nos pueda interesar en un momento determinado. Es tan significativo como que estamos aplicando ahora facturas de energía eléctrica por importe de 245.886 euros. Es decir, estamos aplicando las cantidades de facturas. Tendezas de años anteriores las tenemos que estar aplicando ahora. Estamos aplicando gastos en el alumbrado de Navidad de 11.926 euros. Quiere decirse que, cuando se dice que hemos recortado, estamos vigilando los gastos, estamos controlándolos, al final, cuando llegan los momentos de final de año, cuando llegan los momentos de cerrar el presupuesto, es cuando nos damos cuenta que, efectivamente, esto no es así. Y que, efectivamente, estamos siguiendo, manteniendo unos gastos que no son adecuados y que no están ajustados a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. En definitiva, queremos poner de manifiesto a la ciudadanía que este gasto de 897.556 euros en su mayor parte son partidas excedidas del presupuesto y que, por tanto, se debería de haber puesto mucho más énfasis y cuidado a la hora de haber realizado gastos de este tipo. En otro sentido, y con independencia de otras cuestiones que ahora también abordará Antonio, que vimos en la comisión de economía, pues, precisamente, hilando con lo anterior, nosotros, en este pleno de noviembre, llevamos una moción precisamente para eso, para la contención del gasto. En algunas de las partidas donde hemos observado que puede haber una cierta dispersión y que, como consecuencia de esa dispersión, pues, habría una opción de poder reducir. Y es la partida de la contratación de los seguros de los vehículos municipales. Nosotros somos partidarios de una gestión eficiente. Creemos que, cuando se gestiona de forma eficiente, es la mejor forma de ahorrar. Y, entonces, los pocos recursos que tengamos, tenemos que saber sacarle el máximo partido, pues, como cualquier padre de familia en estas circunstancias que estamos viviendo tan duras, donde todo el mundo se aprieta y donde todo el mundo, si puede reducir, reduce. ¿Quién no? ¿Quién no? En estos tiempos ha llamado a su compañía de seguros o ha contralgado, por ejemplo, o ha buscado otras ofertas para ver si podía ahorrar en la partida de los seguros de su casa, en los partidos de los seguros de los vehículos. Pues, en cierta medida, eso es lo que nosotros le estamos proponiendo al ayuntamiento, que tomemos una medida en este sentido. Fíjense, actualmente, lo que es la contratación de la segura de los vehículos municipales, tenemos hasta seis partidas diferentes dentro del presupuesto para la contratación. Así, sin prejuicio de que ahora se lo damos por escrito para que sea más sencillo y lo puedo decir un poquito más rápido, tenemos los seguros de vehículos de obra, que los gestiona el Departamento de Infraestructura Urbana, 32.000 euros. Los seguros de los vehículos de policía, que los gestiona Seguridad Ciudadana, 15.700 euros. Los seguros de los vehículos de protección civil, que también los gestiona Seguridad Ciudadana, son 6.000 euros. Los seguros de los bomberos, que también los gestiona Seguridad Ciudadana, son 18.000 euros. Los seguros de deporte, que los gestiona Deporte, 1.287,75. Los seguros de vehículos de la Escuela Taller de Patrimonio Histórico, que los gestiona ese propio departamento, 1.500 euros. Y, asimismo, seguros de urbanismo, 600 euros. Pues bien, está claro que estamos ante una dispersión, ante una contratación de diversos departamentos, que probablemente, si como en muchos sitios se está haciendo, unificáramos esa contratación, uno por toda la flota, como haría cualquier empresa, como haría cualquiera en su casa, si probablemente sabemos que si lo juntamos todos, ¿qué vamos a obtener? Con Seguridad, bonificaciones en las primas. Estoy seguro que cuando contratemos con una compañía, en vez de con diversas, vamos a obtener un beneficio. Pero es que probablemente, cuando lo saquemos a licitación, dado que puede ser una póliza que pueda ser rentable para diversas compañías, vendrán y nos podrán aplicar algún tipo de bonificaciones o nos aplicarán mejoras en las coberturas. Con Seguridad vamos a ganar y con Seguridad vamos a ahorrar. Por tanto, lo que no tiene sentido es que se mantenga esta dispersión, que creemos que no beneficia en nada. Pero no solo eso, sino desde el punto de vista de la gestión de las pólizas. Ahora mismo, si hubiera cualquier tipo de siniestro, si hay cualquier duda, cada departamento tiene que tener a una persona que, entre sus funciones, está el cometido de llevar ese tema. Es decir, hay uno en infraestructuras, hay uno en deportes, hay uno de la policía, que lleva todas estas cuestiones de posibles problemas que puedan surgir en el desarrollo del devenir del ejercicio. Cuando nosotros esto lo centralicemos, vamos a tener una gestión mucho más directa, más profesionalizada, porque la persona se va a ocupar y va a tener una relación mucho más directa. con el agente o con la compañía, que finalmente se pudiera alzar con la licitación. Pero es que, al mismo tiempo, probablemente va a ser mucho más ágil. Y el resto de funcionarios, de personal, van a tener que ir dedicando el tiempo a esa cuestión. ¿Por qué hacemos esta moción en este momento? Pues por una cuestión de presupuesto, simplemente. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo aquí es que toda esta dispersión de partidas se aplique a una única partida. Es decir, la contratación de los seguros de vehículos del ayuntamiento. Una única partida. Evidentemente, eso tiene que estar aprobado previamente para que en el presupuesto se elimine esta dispersión y ahora hagamos una partida. Que probablemente debería ir a la baja, lógicamente, porque suponemos que la licitación va a ser positiva en ese aspecto. Y que entonces se encomiende a un único departamento toda la gestión de esta materia. Nosotros expresamente proponemos que lo suyo sería que lo hiciera el Departamento de Economía. Pero, en cualquier caso, no es esta la cuestión fundamental de este tema. Es decir, evidentemente, este no es el problema. Da igual a quién se le encomiende, el caso es que se haga desde este punto de vista. Y, en ese sentido, y ahora, posteriormente, pasaremos la moción, lo que estamos proponiendo no es algo ajeno a lo que no se haya hecho ya. Si es que da la casualidad que es que en el propio ayuntamiento ya se ha hecho. Es decir, por ejemplo, la responsabilidad civil patrimonial del ayuntamiento está centralizada. Hay un único seguro que gestiona toda la responsabilidad civil. Los seguros de vida y de accidentes de todo el personal, con independencia de en qué departamento estén adscritos, están en un único seguro de vida y accidentes para todo el personal del ayuntamiento. Por tanto, en lógica, vamos a hacer lo mismo con el tema de los vehículos. Pero no por capricho, sino porque, evidentemente, nosotros estamos convencidos que vamos a poder ahorrar. Es decir, que va a ser una medida por la cual vamos a poder gestionar de una manera mejor, más eficiente, el dinero que dedicamos a esta materia. Pero no solo lo decimos nosotros, sino que la práctica ya está. Es decir, no hay más que darse una vuelta por internet y podremos ver como la mayoría de los ayuntamientos ya están gestionando los seguros de los vehículos de esta manera. Pero es que incluso hay hasta resultados. Y ofrecemos una dirección de una página web porque el ayuntamiento de Pinto expresamente ha hecho un detalle de cómo o qué beneficio ha obtenido como consecuencia de haber tomado este tipo de medidas. Por tanto, creemos que la medida es necesaria, creemos que la medida es buena y creemos que efectivamente vamos a generar ahorro porque también no solo estamos para criticar, estamos también para proponer cosas positivas. Y esto es un ejemplo más de que desde este grupo de concejales tratamos mucho más de proponer cosas que incluso de criticar. Uno de los puntos que llevaba y que a nosotros nos sorprendió era una operación de transferencia de crédito por valor de 175.000 euros al Patronato de Bienestar Social. Queremos denunciar de forma clara y contundente a toda la ciudadanía el hecho de que la Junta de Andalucía está saliendo a la palestra de manera reiterada, de manera machacona, por aquello de que al decir muchas mentiras parece que se pueden convertir en una verdad y es que el presupuesto de la Junta de Andalucía va a hacer un elemento diferenciador con los presupuestos del Estado. Y el elemento diferenciador es que van a cargar las tintas en todas aquellas políticas que son de empleo y en aquellas políticas que son de carácter social. Decirle a todos los ciudadanos, para que lo sepan y si quieren que lo apunten, que en los presupuestos generales del Estado del año 2013 se produce un incremento del 7,13% de las transferencias que el Estado va a realizar a los entes locales. Es decir, que este ayuntamiento, lloviendo lo que está lloviendo, y no lo digo de forma literal sino de forma metafórica, cayendo lo que está cayendo y en la situación que estamos, el Gobierno de la Nación ha incrementado el 7,13% los ingresos que va a ceder al Ayuntamiento de Linares y a todos los ayuntamientos y diputaciones de España. Y que en relación con las comunidades autónomas, lo que se produce es solamente un 0,69%. Lo digo porque esa transferencia de crédito a la que estoy haciendo referencia de 175.000 euros va directamente a sufragar el plan concertado de servicios sociales. Es decir, para pararle a los asistentes sociales, a todo el personal que desde el ayuntamiento se hace cargo de atender a esas familias que tienen altas necesidades, algunas actas de subsistencia. Y ese dinero de transferencia de crédito es simplemente porque de los 545.000 euros que estaban presupuestados y que eran los que la Junta de Andalucía se había comprometido a sufragar, se han descontado 175.000 euros. Es decir, se ha bajado el 32,11%. Yo estoy seguro que mañana, porque ayer se nos dijo, sin ningún tipo de vergüenza, ni siquiera política, nos dijo, es que como ya nos han dicho que el año que viene igual van a bajar más, porque como en los presupuestos generales del Estado este tipo de conciertos vienen de los presupuestos del Estado, por tanto, si los presupuestos del Estado, las sesiones que le hace, las transferencias que le hace a la Junta bajan, la Junta nos tiene que bajar a nosotros también. Y reitero, eso es falso de toda falsedad. El descenso que se produce de las transferencias, y no son transferencias personalizadas, sino que la Junta de Andalucía, dentro de su autogobierno, tiene la capacidad de destinar el dinero que recibe por impuestos, por cesiones de IVA, etc., etc., a lo que sus políticas entiendan. Pues bien, sus políticas suponen bajar el 32,11%, sin avisar de ninguna forma, las transferencias en políticas sociales al Ayuntamiento de Linares. Hacía referencia, Alfonso, a que nosotros lo que hacemos son propuestas, no solamente hacer crítica, y en cuanto al tema del empleo, todos sabemos que el empleo se mantiene si los proveedores del Ayuntamiento cobran cuando prestan sus servicios o cuando aportan sus bienes de uso material. Pues bien, nosotros llevamos una moción porque, desde que se aprobó la ley de morosidad, obligaba a todos los entes públicos, todos, nacionales, locales, provinciales, a empresas públicas, a sufragar los gastos, es decir, a pagar sus deudas, en 50 días en el 2010, en 50 días en el 2011, y en 45 días en el 2012. Pues bien, aunque a ustedes les parezca sorprendente, en Linares, la morosidad alcanza 1.460 días. Es decir, los proveedores de Linares están cobrando a 1.460 días. Y los han cobrado gracias a la ayuda que el plan proveedores estableció el Gobierno de la Nación. Esa transferencia que ha hecho que muchos ciudadanos autónomos y pequeñas y medianas empresas hayan podido coger y cobrar y por tanto pagarle a sus trabajadores eliminar su expediente de regulación de empleo y ponerse al día con las deudas que tenían con los bancos. Pues bien, nosotros planteamos que hay que cumplir la ley. Y además, estamos diciendo con flexibilidad para que no sea una situación de carácter rígido, hagamos un reglamento dentro del Ayuntamiento de Linares que sea aplicable solo y exclusivamente al Ayuntamiento de Linares, que tenga en cuenta la idiosincrasia del Ayuntamiento de Linares en cuanto al nivel de deudas que tenemos, el tipo de proveedores, etcétera, etcétera, que sea algún reglamento para que se atienda al máximo posible a la ley de morosidad. Y otra de las cuestiones que llevamos también, que no por obvia, pues parece reiterativa, reiterativa. Últimamente, habrán recibido ustedes lo mismo que hemos recibido todos, correo electrónico diciendo que votáramos para que la accesibilidad, para el concurso de accesibilidad de la Estación de Madrid, etcétera, etcétera. Aquí se han despachado consejeros de cultura, delegados, etcétera, etcétera, diciendo que Linares es lo más accesible y desde el punto de vista cultural, lo que más se vende es el yacimiento de Cástulo y el Museo Arqueológico. Pues bien, algo tan elemental como esto lo tenemos que hacer a través de una moción porque se ha propuesto en las comisiones y no se nos hace caso. Y es simplemente que se inste a la Junta de Andalucía a que se lleven a cabo la obra de adecuación necesaria para hacer el Museo Arqueológico de Linares que sea un lugar accesible para todos los ciudadanos. Porque curiosamente el Museo Arqueológico de Linares no es un museo accesible. Estamos haciendo accesible todo menos aquello que es importante también o que se pretende vender a todos los ciudadanos. De manera que observamos por una parte la actuación de descontrol y de despilfarro que nos hemos desviado en un millón de euros prácticamente ochocientos noventa y tantos mil euros en el presupuesto que lo hemos tenido camuflado porque no nos interesaba sacarlo a la luz y que ahora por exigencias legales tenemos que sacarlo a la luz porque es un dinero que se pagó en su día que se pagó con cargo a una partida y que como no tenía el reflejo presupuestario hemos tenido que imputarlo ahora al presupuesto con lo cual las mismas cosas se han pagado dos veces. Cuando decimos que se están metiendo en esa justificación doscientos y pico mil euros de luz quiere decirse que no se pagó en aquella época la luz pero que ese dinero de la luz se gastó y se gastó en otras cosas entre otras observamos ahí desviaciones como propaganda y cosas de ese tipo que entendemos nosotros que pueden ser útiles pero que no son necesarias en una situación de penuria económica como la que estamos y en segundo lugar que hay que tomar partida ya en esta ciudad y desenmascarar a la Junta de Andalucía que solamente viene con elementos propagandísticos pero que a la hora de poner negro sobre blanco los números y realmente pagar aquellas justificaciones o aquellas partidas o aquellos programas que realmente atienden a las personas más necesitadas nos encontramos que pegan unos recortes entiendo yo que solo y exclusivamente por generar una situación de malestar porque ahora es muy sencillo como efectivamente se están produciendo reestructuraciones que generan recortes en cuanto a los gastos desde el gobierno central pues ya todo lo que aquí se produce procede de ese sitio y no es así es decir al Ayuntamiento de Linares lo mismo que a la Junta de Andalucía le encanta que se produzca unas restricciones en el gasto porque así ellos se pueden como se dice vulgarmente venirse arriba en banderillas y si el Estado controla un 5 ellos lo llevan al 10 me refiero a esto lo mismo que ocurrió con las tasas universitarias donde en la provincia de Jaén estábamos por encima de los límites que había puesto el ministerio sin embargo han sacado a todos los niños a la calle diciendo que las tasas universitarias están muy caras pero aquí en Jaén ya estábamos sobrepasados sin que hubiera ninguna ley ni ninguna norma entonces esta es la cuestión que tenemos esta es la situación que hay que vamos a tener que coger y sacar de nuestra arca 175.000 euros para tapar un agujero que la Junta de Andalucía nos ha dejado y ese agujero atiende expresamente al plan concertado de existencia social o de servicios sociales esta es la situación que queríamos plantear y esos eran los temas que hoy nos traían a colación pues para darle traslado a la ciudadanía por esta vía que es la vía más directa y la vía más más concreta es decir como realmente nosotros prácticamente no hemos puesto prácticamente no hemos puesto al día con el plan de pago a proveedores ahora partimos de una situación un poco saneada efectivamente estamos teniendo piensen ustedes que la media de las administraciones públicas cuando se adapta el plan de pago a proveedores era de 165 días y nosotros teníamos de 1.400 es decir sale esto pagando facturas del 2007 entonces ¿cuál es el planteamiento cuando hablamos de flexibilidad? oye si no podemos llegar a 45 y tenemos que quedarnos en 60 60 pero veamos cuál es la pizarra es decir veamos quiénes son los proveedores que tenemos y en qué situación están esos proveedores porque a lo mejor hay proveedores que se les puede alargar en vez de 60 70 y otros que se los tenemos que pagar en 40 porque realmente los bancos lo tienen asfixiado y están al borde de tener que cerrar el negocio si se contabilizara la cantidad de negocios y de empresas que se han cerrado como consecuencia del diferimiento del pago de las administraciones públicas nos echaríamos las manos a la cabeza entonces de lo que se trata es veamos cuál es el esquema que tenemos nosotros veamos cuál es la realidad de Linares y en función de eso pongámonos como deber el pagar a los proveedores por la misma razón que decía Alfonso si es que la cosa es muy sencilla la economía de escala funciona de esa manera si un señor va desde el ayuntamiento a comprar material de construcción y una baldosa vale 16 al ayuntamiento le va a costar 18 porque ya el propio proveedor está imputándole la posible más que posible demora en el pago si nosotros tenemos un plan de pago formal de esta manera podemos acogernos a descuento podemos acogernos a una unificación en la contratación no es comprar tres baldosas en la tienda juranica dos sacos de cemento en el otro sino centralizarlo todo en una central de compra y todos lo hacemos así en la casa hombre pero si es que incluso en casa en la economía doméstica a veces hay cosas que no tienen ningún sentido yo por lo menos se lo achaco en mi casa a mi mujer eso es decir bueno pues el yogur está en el al campo 0,025 céntimos más barato pero claro si coges el coche va y no sé qué parece que te gastan más evidentemente eso es una majadería porque cuando se va allí no se va solamente a comprar sino que se compran más cosas pero todos miramos donde están las ofertas donde existe la posibilidad de comprar más cantidad y que te hacen un descuento y en este ayuntamiento no es que seguimos tirando con polvo de rey aquí en el tema de subvencionables las subvenciones no se han tocado ni un solo euro aquí seguimos pagando las subvenciones a todas las asociaciones a todos los sitios como si no hubiera ocurrido nada en Linares y estamos teniendo serios déficits en servicios ya de primera necesidad para que se hagan una idea yo ayer se planteó también el tema de Urbacer se nos dijo bueno levantar el reparo como ustedes saben como el contrato está rescindido y ellos están prestando servicios pues evidentemente siempre que se va a pagar alguna factura intervención dice oiga mire usted yo no puedo pagarle esta factura a estos señores porque no hay ningún contrato que nos vincule con ellos pero por otra parte efectivamente están prestando los servicios pues hay que pagarle entonces hay que levantar el reparo levantamos el reparo y a mí me habían llegado noticias de que no estaban cobrando es decir de que la empresa no estaba el ayuntamiento no estaba pagándole y yo le digo oye vamos a ver a ver si estamos levantando un reparo de intervención para después que no se le pague a la empresa y dice si, si, si estamos al día han cobrado no sé si es el mes de mayo o el mes de julio digo porque falla el subconsciente ustedes piensen todos los que no están viendo si sus empresas estuvieran al día con ustedes si la última nómina que ustedes hubieran percibido fuera la del mes de mayo es decir yo en el mes de noviembre la última nómina que percibo de mi empresa es el mes de mayo y cualquiera que me pregunta dice tú tienes problemas de cobro en tu empresa y yo contestaría no estamos al día pero es que lo dicen con visión estamos al día porque hemos pagado hasta mayo falta junio julio agosto septiembre octubre cinco meses de retraso para ellos es estar al día es decir es no saber dónde estamos ni saber cuál es la situación que realmente hay en la calle en este sentido entonces nuestro planteamiento es estudiar los casos ver la situación que estamos y oye porque de qué me sirve a mí decir una ordenanza en el que se cumplan 45 días si es imposible o a lo mejor es que ya estamos tan bien que la estamos pagando en 30 para qué vamos a poner 45 no pues estamos de miedo pero que se reglamente el tema y que se estudie se adecue la ley de morosidad realmente por vía reglamentaria a la situación real que tiene el INERI que es que es el Sistema que es cuando ya está el Sistema y que es que es que es y que es que es que es que es